¡HORRE! Muy buenas chicos y chicas de QB World Bienvenidos otro día más a otro reto del canal De los miércoles Y bueno esta vez os voy a traer a este bioma El bioma de lava Y si os fijáis bien en el minimapa Veis que hay un poco de verde ¿Vale? No es todo rojo como pensabais Hay un poco de verde en este bioma Y la verdad es que el contraste queda bastante guapo Pero muy chulo Tanto rojo y un árbol de estos aquí verde en medio de la nada Y bueno este reto La verdad es que el árbol no es tampoco No es un daño bastante fuerte Lo que tenemos arriba es un cocodrilo de estos Un lizard man Como coño se llame tío El cocodrilo de los cojones Es un cocodrilo Y es creo que es rogue ¿Vale? El que está ahí arriba Y también tenemos aquí Varios mobs aquí abajo Como el minotauro Minotauro Había más Pero creo que el minotauro se ha cargado a un par de mobs Que había por ahí No sé por qué Se han peleado Y bueno se han peleado y me han dado este bastón He encontrado en el suelo este bastón Un bastón de De más 43 De estos de dos estrellitas azules Y en el camino O sea por el camino Y viendo hacia Hacia esta Esta daño Matando a minotauro Y matando a todo lo que He podido matar Si os fijáis bien Me ha dado Una fórmula Iron Sword Más 100 O sea de power 100 Me ha dado un pedazo de fórmula Que flipa Que una fórmula Que no voy a Voy a poder usar Joder Una fórmula Que no voy a poder usar Porque es de más 100 Y para llegar power 5 Ya sabéis Que si habéis visto La tabla de potencia Que tengo en el En el canal En un vídeo que subí Hace también Un par de semanas Para llegar power 100 Tenemos que tener Un 1700 y pico de nivel No me acuerdo bien Podéis mirar el vídeo La fórmula La fórmula digo yo Joder macho como estoy Podéis mirar el vídeo Y ver la tabla De power y nivel Para que veáis Más o menos Cuánto nivel hay que tener Para llegar a power 100 Bueno Pero por lo menos Mira ya tengo una fórmula De power 100 Me cago en la puta Con la vocalización de hoy Tío Bueno Chavales Os digo Aquí podéis venir Con el que os da la gana ¿Vale? Podéis venir con el que queráis ¿Vale? No os voy a decir Ningún nivel ¿Por qué? Porque esto es Más que un Un reto prácticamente Venir aquí Y matar al monstruo Es un reto de De aventura Más que nada Es de aventura ¿Por qué? Porque os voy a pegar Una panza de andar Que flipa Os digo la Bueno Os digo la shit Os la voy a poner aquí arriba Porque no me acuerdo Del nombre Aquí arriba la veréis No lo voy a decir Porque no me acuerdo Joder Macho Joder Bueno Vamos a ver Filtre tú Todo lo que tiene que andar Nacéis Aquí ¿Vale? Nacéis aquí Esto 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 Es un bioma de nieve Y esto es un bioma de lava ¿Vale? Nieve y lava La verdad que está bastante chulo Porque Bueno Esto es un vídeo De una shit combinada Que subí Y también Uno de los primeros vídeos Que subí del canal Buscándola así De lava y de nieve Y esta shit La encontré Tiene los dos biomas juntos ¿Vale? O sea el más frío Esto me he encontrado Una pirámide Una pirámide Otra pirámide Y el árbol El árbol de la vida Como yo digo O sea que podéis ir parando Si queréis Os paráis en esta pirámide Las seis Os paráis en esta Las seis Os paráis en esta Las seis Hasta que llegáis al árbol Más o menos Es un reto de aventura Porque prácticamente El árbol No es que sea muy fuerte Pero Os vais a encontrar Muchas cositas Antes de llegar al árbol ¿No? Como golem de lava Minotauro Eh Hay otro vicio Que es como un demonio No me acuerdo el nombre Como era Que también es bastante fuerte Eh De eso os vais a encontrar Un montón En fin Que Que podéis hacer esa ruta Y Pasarlo bien Hasta llegar a este árbol Y una vez que llegáis aquí Pues ya Escaláis el árbol Lo investigáis Y En fin Miráis lo que hay Y matáis al Al cocodrilo Que tiene que estar por aquí A mi desde luego Como veis Soy nivel 60 Y se me ha cargado Todo en blanco No son Dungeons demasiado fuertes Pero bueno Es lo que hay ¿No? Por lo menos la aventura Es la aventura Y hay muchas pirámides Antes de llegar aquí Hay muchas pirámides Y muchas cositas Que podéis parar Y investigarlas Y justamente Para que no busquéis mucho Una vez que lleguéis el árbol Este tío se aloja aquí En el tronco este ¿Vale? Vamos a ponernos un poco más cerca Vamos a subirnos El Minotauro se ha quedado ahí bobeado No sé por qué Pero bueno Vamos a subir a por el Como dirlo Para que lo veáis Es rogue Creo Y bueno De fuerza Pues no está mal De fuerza ¿Vale? No está mal Creo que es Más 3 Ahí lo tenéis Más 3 Bueno Vamos Vamos a hacerle que 3 Me mata Me mata porque Si yo os digo La verdad No tengo No tengo vida Para recargar O sea Cuando me quitan la vida Me mata Ole Ole Y Venga Oye Y encima tenemos El compañero Que es mago Madre que lo parió Madre Toma El compañero Por lo menos Pero mi tortuga Se encargará Bueno Mi tortuga Ya ha muerto La puta Toma Por tirarme magia Bueno La verdad Es que Ningún Me va a matar Pero bueno Ningún Monjefe Es flojo Ya puede ser Más 3 Más 2 Más 1 Ninguno Es flojo Ya sabéis Y bueno Chicos Esto es lo que hay En este Reto De este día Es prácticamente Más como Como digo Una aventura Y bueno Yo ya que estoy Aquí en el bien Modelaba Como solamente Recorrido esto Voy a investigar Un poquito Por aquí Y si encuentro Una dungeon De esta potente Fuerte Para el próximo Reto Os la subo Para que vayáis A verla Ya sabéis Si cargáis Esta shit Dejadla cargada No borrarla Dejadla en vuestro Inventario Por si El próximo Reto Es una dungeon Super dungeon De esta De lava Donde haya unos mods De putísima madre Pues ya la tiene cargada Para que no tengáis Que hacer El pedazo De viaje Este que tiene que hacer Vale Pues nada chicos Me voy a pelear Con este tío Porque me están tocando Un poco A ver el mareo Que le voy a coger Mira Es de mini nivel Más o menos Azul Ahora vamos Este me lo que hago Muy rápido Pues chavales Lo dicho No vaya al campo Que hay muchos bichos Nos vemos En el próximo vídeo Un saludito Chao